El 23 de julio de 2014, el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con el fin de fortalecer e impulsar la educación superior tecnológica, tomó la decisión histórica de fundar una nueva institución del Estado mexicano, el Tecnológico Nacional de México. Esta nueva institución de educación superior pública se crea como un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión, con lo que cumple un sueño anhelado por la comunidad de los institutos tecnológicos y centros del país. El objetivo del Tecnológico Nacional de México es Formar profesionales e investigadores aptos para generar y aplicar conocimientos y tecnologías, con actitud innovadora, emprendedores y creativos, con habilidades para solucionar problemas en el campo laboral, pensamiento crítico, sentido ético, colaborativos y competentes para contribuir al desarrollo nacional y regional. El Tecnológico Nacional de México está formado por 266 instituciones de educación superior, distribuidas en las 32 entidades del país. Cuenta con 556.270 estudiantes inscritos en licenciatura y posgrado, lo que la constituye como la institución de educación superior más grande de México y Latinoamérica. Esta matrícula representa el 14% de la matrícula total del país en educación superior y el 46% de los ingenieros mexicanos que se forman en el Tecnológico Nacional de México. La planta docente la integran 27.450 profesores que atienden y guían a nuestros estudiantes. La oferta educativa del Tecnológico Nacional de México es de 43 carreras de licenciatura, 11 de especialización, 63 de maestría y 24 de doctorado. En la actualidad, 695 programas de licenciatura están acreditados y reconocidos por su calidad. 102 programas de posgrado están incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y 564 investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. La oferta se vincula a cuatro sectores estratégicos de desarrollo. El agroindustrial, el automotriz, el energético y el de aeronáutica. Y las carreras que la integran se enfocan a las tecnologías de la información y comunicación, las ciencias ambientales, energías renovables y geosciencias, la construcción, vivienda y urbanismo, la innovación agrícola y las industrias alimentarias, la nanotecnología y los nuevos materiales, entre otras. Las reformas educativas, cambios estructurales y su constante expansión, así como las modalidades de educación abierta, educación a distancia y mixta, han convertido al Tecnológico Nacional de México en el de mayor cobertura nacional. El modelo educativo del Tecnológico Nacional de México tiene la finalidad de llevar las oportunidades de educación superior tecnológica a todos los jóvenes del país. Además de apoyar la industrialización de las diversas regiones mediante la formación de técnicos y profesionales comprometidos con sus comunidades e impulsar el desarrollo regional con base en la formación y el arraigo de los egresados a su lugar de origen. Los fines institucionales y el modelo educativo han ganado fortaleza e identidad al paso de los años por el apoyo y la estrecha vinculación que se ofrecen a las empresas y organizaciones y, en especial, por la formación integral que se imparte, pues se arraigan valores culturales, cívicos y humanistas que consolidan una visión universal. El Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer, ha llamado a las instituciones de educación superior a impulsar la cobertura, la educación de calidad y la vinculación con los sectores social y productivo. En el Tecnológico Nacional de México, hemos asumido este reto y nos ocupamos en consolidar un modelo educativo con mecanismos didácticos que nos permitan no sólo incrementar la calidad y la acreditación de los planes y programas de estudio, sino coordinar mejor la prestación de todos los servicios que se ofrecen, incorporar, lo antes y lo mejor posible, el conocimiento que se genera de manera continua, mejorar los sistemas de movilidad de los estudiantes y profesores, aquilatar convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, formalizar un modelo de educación dual con una mayor participación del sector productivo, operar centros de formación y actualización docentes y, en fin, enfocarse hacia la construcción de un horizonte de fortalezas y oportunidades. En suma, hacer del Tecnológico Nacional de México la mejor institución de educación superior tecnológica del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!